Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un video informativo de Pokémon Espada y Escudo recuerden haciendo referencia a Smogon, Pokémon Showdown y cualquier lugar aledaño que continúe las reglas y tradiciones de este lugar pero bueno, el día de hoy les traigo información de verdad bastante interesante el día de ayer, si no me conocía ayer, tal cual hubo un montón de cambios en las tiers un total de 5, tampoco son tantos pero queda a lo mejor de su minuto no supongo bueno, hubo un total de 5 cambios, varios Pokés subieron a la tier de Overuse ahora solamente se puede utilizar en Overuse y un par de ellos bajaron a la tier de Underuse cambios bastante interesantes la verdad, que los está básicamente enseñando mostrando como es que actualmente están las tiers y cuáles son los Pokés que ahora ya pueden sentirse más cómodos sin las Dynamax y los cuales obviamente también sin Dynamax perdieron un poquito de protagonismo pero igual pueden estar bastante cool en las tiers inferiores primero que nada vamos a hablar acerca de los Drops, o sea los Pokés que subieron de tier y tal básicamente Kogmo ahora se encuentra en la tier de Overuse Kogmo lo más seguro es que lo vayamos a ver en esta variante como lo expliqué el día de ayer, era uno de los mejores Pokés que se estuvieron utilizando durante todo el mes pasado de Diciembre en la tier de Underuse y fue tan bueno y ahora sigue siendo igual tan interesante que ya volvió a Overuse básicamente esta es una variante súper interesante como les mostré con este movimiento Kogmo Sold básicamente te quitas un tercio de la vida pero te aumentas todas las estadísticas en 1,5 y aparte activas el Sprite Bucal que básicamente lo que hace es que te aumenta todavía más el ataque especial y te viene bastante bien ya que tienes ataques por stab, coberturas bastante buenas en Flame Tower e igual una cobertura que te viene de maravilla para los Pokés tipo Hada así que de verdad es un sweeper bastante interesante básicamente ya en un punto medio del juego ya casi para terminar si todavía, si ya te cargaste a lo que puedas soportarlo de una forma cómoda simplemente ya es boostearte y limpiar absolutamente todo lo que quede de partida se le va a dar muchísimo juego es muy bueno de verdad va a sweepear y bastante bien así que le veo potencial, está muy cool dentro de la tier de Overuse el buen Kogmo en el siguiente punto tenemos a este Mew Mew también estaba siendo bastante visto en los Pokés más utilizados de la tier de Underuse en el mes pasado y fue tanto el caso que ahora ya lo tenemos de vuelta en Overuse obviamente con el tema de las Dynamax el Poké podía sufrir un poquito especialmente porque ahorita hay dos dragones que están bastante OP que sería el caso de este Dragapult que obviamente se come a Mew y también sería el caso de este Hydreigon pero en una variante lead, digo, está bastante bien aquí podemos tener Tau, Trapa Rocas, Púas, Flare Bliss o Skill Zap para cambiar habilidades y tal está bien, digo, para hacer un lead puede cumplir una función de lead y ya pero en sí está interesante así que ahora de vuelta tenemos a Mew igual lo más seguro es que más de alguna variante se le saque igual recordemos que se puede mostear todas las estadísticas puede aprender todos los movimientos tiene para aumentarse velocidad, ataque físico, ataque especial entonces juego va a tener y bastante y más ahora que ya no están las Dynamax que era un problema bastante grande para el primer legendario que está en Overuse ¿saben? el único legendario actualmente que es Overuse ya después tenemos a Sylveon que Sylveon después de tanto, tanto tiempo, tantos años tantas, bueno tampoco tantas pero un par de generaciones volvió a Overuse recordemos que Sylveon apenas apareció en Pokémon X e Y sexta gen, fue Overuse durante un tiempo ahí medianamente largo después bajó bastante a el tema de la tier de Underuse y ahí se quedó durante toda séptima gen porque digo, en séptima gen no tenía absolutamente nada que hacer o sea, había Tapus, había opciones mil veces más interesantes que Sylveon y pues no, ahora ya volvió básicamente lo que lo hizo volver fue el Mystical Fire ¿saben? o sea, ahorita es lo que está haciendo creo que este Poké sea interesante es lo que le da alguna arma en contra de Ferrotroms y tal obviamente ya sin las Dynamax puede tener más juego puede ser esta variante igual perfectamente puede ser Choice Specs o también puede ser la variante de Spray Bucal pero normalmente igual la variante más normal sería verlo de Wisher ahí Wish, Protect, Hyper Voice, Mystical Fire que recalco es lo que hizo que este Poké volviese a ser importante así que pues sí, estos fueron los tres nuevos Pokés que tenemos en Overuse con Law, Mew, Sylveon, interesante pero igual también la tier de Underuse empieza a ganar ahí cartitas interesantes y básicamente son dos muy impresionantes la verdad carta número uno que tenemos ahora el Nerf sería el dado caso de Barra Skiuda que de Overuse baja a la tier de Underuse así que así es, Barra Skiuda ya es Underuse ya lo pueden checar, utilizar, ver que tal funciona y tal francamente no sé si en Underuse actualmente que ahorita lo vamos a buscar, no se preocupen a ver, vamos a utilizar algo que ya hemos visto Underuse, no sé si en Underuse exista algo que ayude a nuestro compañero Barra Skiuda con el tema de la lluvia que al final del día es su punto fuerte y que de verdad lo necesita obviamente creo que no no hay ningún Poké que meta la lluvia por habilidad ¿por qué no? creo que en este momento danza lluvia no, 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 no sería el dado caso ¿cómo se llama la habilidad? Pelipper, Pelipper es el que la tiene Joey Snodrizzle nada más Pelipper así que no, lamentablemente no hay nada que le pueda ayudar en este momento a Barra Skiuda a poner la lluvia y tal bueno, tal vez con algún movimiento y tal pero este PokéWall es bastante rápido y recordando que es una tier lentilla y tal pues sí, sí, se me importa demasiado pero al final del día y al final de cuentas este PokéWall siendo variante Chase Banded y ya es bastante rápido que prácticamente más todo pero sí, las cosas como son este Poké terminó bajando por el hecho y el tema de la desaparición de las Dynamax de Smogun y tal entonces sí, este Poké lo ocupaba bastante le venía bastante bien se podía poner su propia lluvia se quitaba el efecto del Choice Band dándole acceso a Close Combat Firefans, meter bastante fuerte ser todavía mucho más rápido sigue siendo interesante va a ser interesante no sé qué tanto en Underjuice porque no va a tener forma sencilla de meter la lluvia pero igual, a ver qué tal pero igual no es que la termine de editar completamente pero igual, no lo sé a lo mejor en algún equipo de lluvia se seguirá viendo y tal en Overjuice ya después tenemos probablemente la mejor adición que podría tener actualmente Underjuice que sería de Jaolucha Jaolucha está muy fuerte obviamente con la Dynamax ganaba muchísimo tiene una de las mejores variantes que se le va a poder conocer a este Poké que sería la de White Air Close Combat nos quitamos el peligro que tenía en su momento el tema de de patadas alto-alta y ahora apenas lo utilizamos Close Combat se activa la hierba blanca básicamente activamos la habilidad somos exageradamente rápidos tenemos acceso a Danza Espada Pajaro Osado pierde bastante vida pero sigue haciendo mucho daño también está el tema de Close Combat Sustituto en dado caso de que está bien y también tenemos respiro así que está bastante interesante obviamente este Poké con la Dynamax ganaba bastante porque con cada movimiento que tirábamos de tipo volador pues no perdíamos vida y ganábamos más velocidad por si fuera necesario y con cada Close Combat nos aumentábamos el ataque así que al final del día obviamente Jaulucha termina perdiendo protagonismo por el hecho y el tema de las Dynamax así que sí estas fueron las dos adiciones que tenemos actualmente en Underduse haciendo de Underduse una tier bastante más interesante que actualmente lo es obviamente Jaulucha aunque no tenga la Dynamax sigue teniendo protagonismo bastante interesante digo es la mejor variante que ha tenido es infinitamente mejor a la que hubo en sexta gen y un tanto superior a la que hubo en séptima gen ya que es autosuficiente entonces sí el Poké no está para nada muerto igual se puede estar utilizando en Overduse pero pierde protagonismo por el tema de las Dynamax porque las necesitaba no completamente igual sin Dynamax el Poké termina teniendo una ligera ventaja ya que los que podrían pararlo de una forma sencilla ya no están que serían los Pokés con Dynamax y tal pero al final sí veo mejor a Jaulucha actualmente que Borraskyuda sin Dynamax y bueno estos básicamente fueron todos los movimientos que hubo en este mes en las tiers así que están interesantes están guapos no sé qué opinen les gusta no les gusta qué Pokés ya quieren utilizar qué Pokés van a sufrir por ver en Overuse porque básicamente todo se puede utilizar en Overuse así que bueno creo que sería todo por este video que espero que les haya gustado mucho que lo puedan apoyar a muerte compartirlo comentarlo y suscribirse en dado caso de que no lo estén dicho esto aquí me despido hasta pronto y adiós amigos